Hola y bienvenidos a una oración de la noche. Por favor, escribe todas tus peticiones de oración en los comentarios para así poder orar los unos por los otros. Por favor, ayúdanos en darle un me gusta a este video. Terminar el día con la oración es una manera maravillosa de dejar al lado el estrés y encontrar la paz de Dios antes de quedarse dormido. No importa lo que enfrentaste hoy, hablar con Dios a través de la oración renovará tu fe. Buenas noches, mi amado Jesús. Jesús, te pido que nos bendigas con el descanso de esta noche y una buena noche de sueño. Perdónanos por las cosas que hicimos hoy que no te honraron. Gracias, mi querido Jesús, por amarnos tanto y porque nos conoces y todavía nos abres un camino hermoso. Necesitamos tu ayuda todos los días. Gracias por la fuerza que nos brindas y por ayudarnos a saber que tú eres quien nos encamina a lo bueno. Querido Señor, por favor, ayúdame a confiar en ti y lléname de poder a través de tu Espíritu Santo. Yo no quiero que mis emociones me dominen. Yo no quiero dejar que la preocupación se apodere de mí. Ayúdame a no vivir en el pasado, sino vivir con las nuevas oportunidades que tú anhelas creer para mi vida. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 1.7 porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, dame a mí ese espíritu de poder, de tu amor y de tener dominio propio. Bendice mi familia y nuestra casa y mantennos a salvo durante la noche. Que tus ángeles nos protejan y velen por nosotros como tú lo has prometido. Nos has dicho que somos como ovejas y que tú nos guardas y nos guías como el buen pastor. Guíanos tiernamente y amorosamente. Cuando algo nos duele, por favor, sana nuestras heridas para que seamos mejor. Gracias por toda la hermosa atención que tú nos brindas. encomiendo mi vida y la vida de mis seres queridos en tus preciosas manos en esta noche. Y todo esto te lo pido en el nombre que es arriba de todo otro nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Amén.